de la ciudad de la ciudad de Autoridades de policía del condado de Cobb capturaron a cuatro sospechosos implicados en el asesinato de Alexander Lara el pasado veintitrés de febrero. Según Telemundo Atlante investigó, el arresto de una mujer implicada en el crimen llevó a las autoridades a capturar a los otros tres sospechosos. Luis Estrada nos da cuenta desde Marieta. Telemundo Atlante obtuvo las órdenes de captura en contra de estos cuatro individuos quienes ya están detenidos en la cárcel del condado de Cobb. A ellos se les arrestó con cargos de asesinato en primer grado, piromanía y por realizar actividad criminal en pandillas. Ellos supuestamente le tendieron una trampa a Alexander Lara el pasado mes. Ahí lo asaltaron, lo asesinaron en la casa en donde supuestamente lo habían asaltado y luego su cuerpo lo trasladaron a un predio baldío. Esta es la vivienda en la ciudad de Mableton en donde asesinaron a Alexander Lara de 35 años el pasado 25 de febrero a tan solo cinco millas de su vivienda en la ciudad de Esmirna. Según constató Telemundo Atlante al parecer a este hombre le habrían puesto una trampa. Esta mujer Chelsea Walker se habría comunicado con él y le habría pedido que llegara al lugar. Según los documentos oficiales, cuando llegó al lugar este hombre Christopher Lee le disparó con una pistola calibre 22. La vivienda, dijo un detective, estaba abandonada y es ahí en donde arrestaron a algunos de ellos. La esposa de Lara Ayala dice que no entiende por qué ellos lo embuscaron y lo mataron, si al parecer no los conocía. Que yo sepa, él no tenía relaciones con personas de americanas, ni mucho menos. Sandoval dijo que su esposo salió de su vivienda alrededor de las 8.15 de la noche el lunes 23. Las órdenes de arresto dicen que habría sido asesinado media hora después. Su cuerpo lo llevaron a este lugar cuando la policía lo encontró dos días después. En ese momento, alguien en esta zona boscosa, a dos cuadras de la vivienda señalada, incendiaba el vehículo de la víctima, un camión tipo picape Toyota Tundra 2008. Supuestamente lo hizo este hombre Kenneth Ramson. Pues del carro no sabría darle detalles porque no lo fuimos a buscar, pero no lo dejaron verlo, porque todavía están en las investigaciones. Este otro sujeto, Adam Chester, manejó otro vehículo para llevar a Ramson a la zona en donde incendiaron el carro. No entiendo, no entiendo por qué hicieron eso. Pues que se haga justicia y que paguen, porque pues han dejado un dolor bastante grande, no solo para mí, para mis hijos, para su mamá, para sus familiares. Entonces, sí que sí, que se haga justicia. Alexander Lara es padre de dos menores de 7 y 10 años. Su esposa tiene tres meses de embarazo. Ahora, ella dice que lo que quiere es ver a los sujetos cara a cara en la corte. Quisiera pues bien conocer a esas personas y pues saber por qué lo hicieron. Aparentemente, Alexander Lara y Chelsea Walker se conocían por alguna razón, la cual las autoridades no han podido determinar. Los cuatro sospechosos están asociados con la pandilla llamada Gangster, cara de fantasma, pero la víctima, dicen las autoridades, no tenía vinculación con pandillas. Se sabe que estos cuatro sospechosos ya estuvieron frente al juez en su audiencia preliminar. Todavía no se sabe cuándo será su audiencia inicial, pero estaremos pendientes. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Sintoniza Telemundo, Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.